Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más arranquemos con este vídeo señores y señoras, ante todo pronóstico de última hora la selección ecuatoriana de fútbol y Gustavo Alfaro nos han revelado la nómina de convocados para la Copa América si, tal y como ves en el título y en la miniatura ya es completamente oficial y por qué digo ante todo pronóstico porque el mismo Gabriel Weiner, directivo de la FEF anunció que el día 10 iba a salir la nómina de convocados todos los ecuatorianos la estábamos esperando para el día de mañana sin embargo en sus redes sociales oficiales la tri nos sorprendió el día de hoy y ya nos ha lanzado de manera oficial los convocados así que no le demos más vueltas señores y señoras sean bienvenidos al vídeo de los convocados de la selección ecuatoriana de fútbol para la Copa América revienten este vídeo a likes, será que llegamos a más de 1500 likes todo depende de ustedes ahora sí, ha llegado el momento estos son los jugadores convocados por Gustavo Alfaro para esta Copa América 2021 Alexander Domínguez Estados Unidos Pervis Estupiñán Villarreal España Diego Palacios Los Ángeles FC Estados Unidos Jackson Méndez Orlando City Estados Unidos Dixon Arroyo Emelec Moisés Caicedo Brighton Inglaterra Cristiano Boa Xochitl Rusia Alan Franco Atlético Mineiro Brasil Gonzalo Plata Sporting Lisboa Portugal Ángel Mena León México Damián Díaz Barcelona Ayrton Preciado Santos Laguna México José Carabalí Universidad Católica Fidel Martínez Cholos de Tijuana México Michael Estrada Toluca México Jordi Caicedo CSK Sofia Bulgaria Leonardo Campana Fama Alicado Portugal Ener Valencia Fenerbahce Turquía Y José Andrés Hurtado Independiente Independiente Del Valle Ojo con esta Nómina de convocados Que si nos ponemos A ver Casi en su totalidad Son los mismos Que vimos En las eliminatorias A excepción De un jugador José Andrés Hurtado Es la sorpresa En esta Convocatoria De Gustavo Alfaro Que será el Reemplazante De Pedro Pablo Perlaza En ese Lateral Derecho Ha llamado Al futbolista Independiente Del Valle José Andrés Hurtado Muchos por ahí Pedían A Romario Caicedo Incluso A Bayron Castillo Que hoy salió La noticia De que ya puede Ser convocado Pero bueno El profe Alfaro Se ha decidido Por Hurtado Gran futbolista Joven Y yo creo Que lo va a hacer Muy bien En la Copa América Como dije En resumen Son los mismos Que estuvieron En las eliminatorias En esta doble fecha Donde enfrentamos A Brasil Y a Perú También tenemos Los jugadores Que han salido De la lista De convocados Como La Araña Ramírez Carlos Grueso El jugador Pedro Pablo Perlaza Y también Juan Cazares De los que recuerdo Me puede faltar Uno o no De todas maneras Vayan dejándome En los comentarios Pero eso más o menos De lo que analizo A priori Son los jugadores Que no han sido Convocados En esta ocasión Para la Copa América Así que ya saben Señores y señoras Vamos a analizar Uno por uno Eldida Domínguez Pedro Ortiz Y Hernán Galíndez Al arco Poco más que añadir Ángelo Preciado Mario Pineda Robert Arboleda Félix Torres Luis Fernando León Piero Incapié Javier Arriaga Pervis Estupiñán Diego Palacios Y José Andrés Sultado En la defensa Jackson Méndez Dixon Arroyo Moisés Caicedo Cristian Novoa Alan Franco Mediocampista Los ofensivos Gonzalo Plata Ángel Mena Damián Díaz Ayrton Preciado José Carabalí Y Fidel Martínez Como delanteros Tenemos A Michael Estrada Jordi Caicedo Leonardo Campana Y Ener Valencia Así que señores Vuelvo y repito Estos han sido Los llamados Por Gustavo Alfaro Para la Copa América Torneo Importantísimo Torneo Que debemos de salir Con todo Para tratar de pasar Este mal momento Estas duras Derrotas Que pasamos Tanto De visitante Con Brasil Con Brasil Y tanto De Perú Como local También esto Le va a servir Muchísimo Al profe Gustavo Alfaro Para ir definiendo El equipo Porque ya cuando Vuelvan Las eliminatorias Ecuador Debe de salir Con todo Para seguir En los puestos De clasificación Obviamente También Estamos pensando En Copa América Queremos Hacer una buena Copa América Hacer un buen papel Llegar lo más lejos Posible Esperemos Que la selección Cambie Completamente De que olvide Esos partidos Que tuvo Y que salga Con la misma Mentalidad Con la que Inició Las eliminatorias A esa selección Es la que Todos queremos Ver De igual manera Toda la cobertura De la Copa América La tendrás Aquí En Ecua Sport Suscríbete Y activa La campanita Pero bueno Señores y señoras Estos han sido Los convocados Para esta competición Que arranca Ya mismo Falta muy poco Y Ecuador Jugará este día Domingo Versus Colombia Nuevamente Nos vemos la cara Con la selección Colombiana Veamos que tal Le va a la selección De Gustavo Alfaro En general Que les parece Esta nómina De convocados La ven bien La ven mal Que jugadores Incluirían Que jugadores Sacarían Empiezo Y abro el debate Acá abajo En los comentarios Pero como les digo Es 100% Oficial Y confirmado Estos son Los convocados Por el profe Alfaro Con la única Novedad Con la única Sorpresa De la inclusión Del futbolista De Independiente El Valle Veloz Tiene una gran potencia También tiene una gran calidad Para meter centros José Andrés Hurtado En reemplazo De Pedro Pablo Perlaza Me sorprendió Si a mí me preguntan Me sorprendió Este nombre Totalmente Por ahí Algunos decían Que podía ir Incluso el mismo Romario Caicedo Futbolista Del ML Sin embargo Sin embargo El profe Sabrá lo que hace Ha decidido Elegir al futbolista Independiente Del Valle Y nada Que vaya con todo Es un difícil Difícil Desafío Para el jugador Porque es La Copa América Nos tocará enfrentarnos A grandes selecciones Como Brasil Perú Venezuela Colombia Y tenemos también Un compromiso grande Con Ecuador Para hacer Un gran papel Así que Confiamos plenamente En el propio Alfaro Confiamos plenamente En la selección Vamos con todo Ecuador Carajo Vamos con todo Mi país A representar Estos 17 millones De ecuatorianos Que estamos muy ilusionados Con verte jugar En esta Copa América Y poco más Señores y señoras Ha sido un enorme gusto Y un gran abrazo Para todos ustedes Gracias por siempre Estar acá Hasta una siguiente ocasión Hasta luego